Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Escudo de la Fuerza, aquí estamos en un capítulo más de MUNDO TONTACO y bueno, aquí con mi pisaraz de Harley Quinn empezamos, y bueno, el capítulo anterior, os acordáis que lo dejamos justo a, bueno, justo digamos que tenemos que ir a Totoro, el bichito que nos dejamos tiene que subir ahora por el cofre, que me lo puso la chica kawaii a tomar por saco, encima de su cabeza y bueno, deciros también que he hecho un pequeño cambio, pequeño cambio en la casa dentro de la casa no, fuera y ahora los enseño, los enseño, los enseño, los enseño, tranquila y buenos alimentos primero voy a dejar esto aquí y bueno lo he hecho fuera de cámara porque, pfff, creo que me ha llevado una hora hacerlo así a lo tonto, a lo tonto, una hora y es, mira, que bonito, ay, no está simétrico porque esta parte está mucho más ancha que esta, ya que aquí hay cosas, en esa parte dentro pero bueno, más o menos, esta parte se ha quedado así como yo quería así más bonito, más kawaii y bien, así nos ha quedado simétrico y he tenido un pequeño fallo a ver, si le doy veis, hace así y se vuelve loco y se vuelve loco como veis, se vuelve loco he tenido un pequeño fallo a picar pero bueno creo que lo he solucionado, pero lo que he solucionado como no tengo ni idea del Arreston tío, pues que se ha quedado mal en fin a la próxima vez que le deje el mapa no chica kawaii seguramente que me lo solucione bien, esto tengo que recogerlo, porque ya lo recogeré fuera de cámara también estoy pensando esto, ampliarlo un poquito más para allá ampliarlo, no mucho pero dejarlo más o menos más o menos hasta aquí vale, ampliarlo un poquito más para acá hasta aquí tener yo más espacio para hacer mis tonterías poner, pues el puerto a lo mejor lo muevo más para allá los animales los meto más para allá o bien los meto para allá y los árboles los quito de ahí y los árboles los meto por aquí no lo sé, ya lo miraré solo lo haré fuera de cámara más seguramente y bueno, este capítulo me estoy enriqueando, ya sabéis mucho me gusta aviar, me gusta aviar y yo pierdo la noción del tiempo tenemos dos sitios donde ir y creo que voy a ir a la mazmorra aquella mazmorra que encontramos también en el capítulo anterior pues vamos a ir a ella eh visito kawaii visito kawaii visito kawaii si no me equivoco es totoro en visito azul tengo que coger una cosita aquí que me he dicho la que es chica kawaii eso de pika ki, sé lo que es ya pero lo veremos en el siguiente capítulo siguiente capítulo seguiremos con la ruta de los pixel art y de momento aquí que no se quede bugetti vamos a bajar abajo vamos a ver que hay en esta mazmorra vamos a ver si me matan mucho o no me matan mucho bueno, vamos para allá uy, que es ese ruido el conejo madre mía justo cuando bajaba el conejo se ha hecho daño es que... vaya conejo bueno, si os acordáis bajé aquí visité aquí un momentín miré y me piré no me he hecho una mochila siempre me olvido de hacerme la mochila tengo que hacerme una mochila vale, puse esto rompí un respawn aquí que había de arañas que bueno, no me hace mucha falta casco sí esto... bueno... pasame un pijama panecitos, riquines, huesos vale, todo esto para mí que es un buen riquín no lo cogí porque ya iba un montón de porquería bien, vamos a ver hello hello oye, espérate 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 vamos a ir fuera que puede que no hagan bichos por un motivo muy importante sí dame un segundito un segundito segundito Vamos a ver, opciones, pacífico. Normal, vale, ya está. Para que hagan respawn, voy a irme un momentito. No, no, déjalo. Vamos a bajar para abajo. Vamos a bajar para barrajo, para barrajo, otra vez. Venga, es que soy muy listo. No me he acordado que haciendo aquello haya puesto el pacífico. Porque digo, para quién voy a ponerme que me maten los bichos. ¡Ostras, Pedrín! Y no me ha visto, creo. ¡Toma! ¡Mueve! Sí, ha muerto. ¡Fuera! ¡Noooo! ¡Hijo fruta! Los creepers, como los odio, coches. ¡Eh, eh, eh! ¡Caballo! ¡No, no, 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 no! ¡Morir, morir, morir, morir! ¡Muere! 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 ¡Cacarrucha! ¡Cacarrucha, muere! Vamos a ver. Come, que te falta comer. Vale, come. Tienes que estar bien alimentado. Vamos a ver, por aquí. Es que lo estoy en el escucho. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? De aquí, no hay nada. Pero escucho zombi. ¡Hola! ¡Muere! ¡Muere! Mira lo que han hecho aquí. Voy a hacer así. Porque si tengo que seguir corriendo como una gallina, no creo que aquí atolarme. Vale, a ver, vamos a ver. ¡Hello! ¡Hola! ¡Ostras! Este, este agujero ahí arriba. ¿Qué, qué, qué? ¡Ahí! ¡Hola! ¡Arañas! ¡No me gustan las arañas! Coge todo esto. ¡Hola! Vale, aquí tengo un bicho de exos. ¡Hello! ¡Ja, ja! ¡Te piqué! ¡Eh! ¡Pues déjame! ¡Eh! ¡Opale! ¡Muere, muere! Vale, vamos a ver. Manzanitas, requinas, me viene muy bien. Ya estoy cogiendo mucha porquería. Vale, amigo, ¿en serio? ¡Hello! Bueno, ¿mientras que las arañas? No, vale. ¿Mientras que las arañas no salgan? Las arañas, toma por saco. Los esqueletos me los quedo. ¿Qué puede? Madera, no quiero madera. Me llevo la comida. Y esto no lo quiero. Y eso tampoco. Corazón de... Vale. ¡Hello! Otro responde ahí. Hay lava. Hay un cofrecito ahí. ¿Esto es una mazmorra con una cueva? ¡Hello! 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 ¡Eso tengo que cerrarlo! ¡Eso tengo que cerrarlo! ¡Te mato con esto! ¡Te mato con... ¡Que te mueras! ¡Hija de fruta! ¿Hello? Yerrete. Vale. De momento, yerrete no lo voy a coger. ¿Hello? ¿Hello? No se ve nada. Vale. Dios mío, la mazmorra esta, que causa más rara. Se ha hecho ahí. ¡Hello! ¡Hola! Madre mía, se ha hecho aquí una mazmorra más rara. ¿Quedo cerrar esto? Así. ¡Ay! ¡Ay! No puedo. Fuera, fuera. ¡Fuera! 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 Y esto también afuera. Venga, va. Ahora caeré y las cogeré. ¡Segurísimo! ¿Otra vez? ¿Esto dónde sale? ¡Hola! ¿Dónde voy? No sé, creo que no lo podéis ver, pero bueno. No lo veréis mucho. ¿Dónde estoy? Creo que soy una segunda mazmorra. Vale, madre mía, ¿se han generado dos en un mismo lugar? ¡Madre mía! ¡Ven, ven, ven! ¡Me mola! Venga, pa' abajo. ¡Pa' abajo! ¡Vamos pa' abajo! Porque creo que se han generado... Sí, dos juntas creo que son. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien por mí! ¡Bien por mí! A ver... Vamos a inspeccionar todo, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me he venenado! ¡Es de cueva! ¡Es que romper eso! 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 ¡No! ¡Ahí! ¡Lija de suelta! ¡Quita! ¡Ay! ¡Que me ha caído el agua! ¡Siento que me voy a morir! ¡Moré! ¡Ay! 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 ¡Casquito! ¡Un cubo! ¡El cubo! ¡Y el colegio! ¡No tengo sitio! ¡Esto! ¡Para que tenga encina! ¡Eh! ¡El cubo me lo llevo! ¡Eh! ¡Esto fuera! ¡El disco! ¡Disco! Bueno, si el disco no me hace falta más adelante, lo vendría por ahí. ¡Está de piedras! No sé si cogerlas y yo me las... Voy a atascarlas. ¡No las quiero! ¡No las quiero para nada! ¡Las tres piedras! ¡Vale! Lo que sí que voy a hacer... ¡Ahí ya tengo un cubito ahí de agua! Voy a coger otro cubito de agüita. ¡Rodwin! ¡Otra cosita voy a hacer! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que te vas a ir... ¡Ahí! ¡Dámelo! ¡Eh! ¡Vale! A ver... Con adquirir buenos alimentos. Que yo me pongo nervioso y la monto. ¡Venga! ¡Venga! A ver... A la mire de por ahí. Quiero ir por esta parte. Lava... ¿Dónde he visto yo? ¡Uf! ¡Cómo que caiga ahí! ¿Dónde he visto yo? Algo. ¡Afrí! Afrí... Tignurup... Tignurup... στinge noises... ¡Catiendo! Llego. Panes. Panes y... Eso. Esto es donde... Tiene que haber un respawn de zombies. ¡Ay! ¡Hija de fruta! ¡Quemado! Ahí está. Ah, frídeos barcos. Ya no hay zombies. Ya no hay zombies que aparcan. Y esto es donde cojiste todo esto. ¿Mini zombie? ¡Mini zombie! ¿Dónde estás? Que te he escuchado. ¿Abogato? Vale. ¿Hello? No tienes que decir hello porque vendrán por aquí y te romperán el cacas. Hello? Hello? Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Hello? ¡Ay! ¡Eso no quiero! No. 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 No, no, no. ¡Jale de fruta! ¡Muere! Ay. Ay. ¡Ay! ¡Que me...! ¡No! ¡Cuántos de patrón es mío! ¡Noooo! ¿Dónde has salido tú? ¡Maleante! ¿Has salido el maleante? ¿En serio? ¿Hello? ¿Hello? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy demasiado nervioso! ¡Este lugar es enorme! Vale, ahí es eso... ¿Hello? Escucho los esclerotóides. Estoy escuchando. ¡Qué mal rollo me dan! Aquí no se ve nada. Vale... ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y tú? ¡Ahí! ¡Ah, Frid! ¡Ay! ¡Ay! A ver... Panes, panes... Montura... Creo que montura no me hacen falta. ¡Eh! Pollos... Esto sí. Una espada de hierro... ¡Eh! Esto fuera. Más panes... Eh... Bueno... Por panes... No me van a faltar... Un pollo... Un pollo... Un pollo... Un pollo... Me lo eché por el momento. Aquí... Eso... Vale... ¡Hola! Vale... Creo que por aquí... Hay un sitio que me hubiera saltado... ¡Ay! ¡Caboooy! ¡Ostras, Pedrín! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡No! ¡Más peotes! ¡Jajaja! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! Eh... ¡Bompes! ¡Respaldé a zombie! ¡Toc! ¡Cortoc! 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 ¡Toma! ¡Fuera! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Cambio! 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 ¡Oro! ¡Eso es bueno! ¡Oro es bueno! ¡Ay que oro! ¡Ay! ¡Que bueno que es! ¡Ay! Mirad donde me cogen Ay, que sea posible Y... Y... Tú fuera No te quiero Eh, me voy a dejar los huesos Fuera huesos que tengo un montón El esto me los llevo y las esmeraldas también Y los pollos también ¡Pollos bonitos, ricos! Ay, los pollos Hello? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que puede verlos ¡Toma! ¡Toma! Pedorriña Vamos a ver, venga Jejeje Vamos aquí, venga, va, va Ahí Jejejeje ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de fruta! Jejeje ¿Qué? ¿Te gustan mis espinas? ¿Eh? ¿O más oro? ¡Esto es bueno! ¡Oro es bueno! ¡Oro bueno! Ehh Ehh Pues me ingresa más Dos cascos, dos botas, ehh ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ay! 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 ¡Hay muchos ahí! Toma, 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 toma ¡DEJARME! 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 ¡Déjame en paz! ¡Pedorros! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuera! 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 ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija de puta! ¿Dónde serás tú? ¡Ay otro! ¡Vete por ahí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame romper esto! ¡Me van a matar! ¡Siento que me van a matar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Espada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Tú! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡Esto me ha pegado! ¡He caído desde el cielo! ¡No! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Eeeeh! 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 ¡No! ¡Te pego que no pan! ¡Te pego que no pan! ¡Hijo de puta! ¡Qué me da! ¡Come esto! ¡Déjame! ¡Que me deje! ¡Déjame! ¡Que me deje! ¡Que me deje! ¡Ay! ¡Mira que nervioso me estoy poniendo! ¡Que nervioso! ¡Que me deje! ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Nervioso! Yo no sé ni yo lo que hago Y nada, por fin, ya están muertos Escucho la daña Más manzanas, me las llevo Vamos a ver ¿Heló? ¡Heló! 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 ¡No! Yo no quería ni saludarte Yo no quiero vivir Este ya, vale, he cogido Es que los escucho, eh Aquí está, aquí está, ahí está ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Noooo! ¡Te mueras! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Fuera! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Dame esto! ¡Semillas! ¡Ah! ¡No me cogen las semillas! ¡Es que no! ¡Frio! ¡Muérate! 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 ¡Yaaaaaay! ¡Que voy! ¡Yaaaaay! ¡Que voy! ¡Déjame acercarme! ¡Déjame acercarme! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Que muere! ¡Se de dicho! ¡Muere! ¡Muere con el pico! Ay... ¡Ay Dios mio! ¡Ay Dios mio! ¡Esto está más morro! ¡Va a pasar conmigo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Hija de fruto! ¡Hijo de frutos! ¡Hijo de fruto! ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruto! Por favor, voy a coger todo esto, más panes, voy a ser el niño de los panes, sí, madre ¿Cuántos panes? ¿Hola? ¡Boma! ¡Ahí hay otro! ¡Boma! ¡Tú me has pegado porque yo te he matado! He visto ahí, te he visto ahí, ¿llegaré? ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! ¡Que me dejes! ¡Tú eres un aleano! ¡Ay! ¡Qué pesaditos que son los colegas! ¡Los colegas son unos cansinos! ¡Corre! ¡Que soy muy lento! ¡Estoy muy nervioso! ¿Dónde salió tú? Vale, vamos a dejar esto. Ya me lo haré. Voy a coger esto. Esto de carbono no lo cojo. Voy a cogerlo y después lo dejaré por ahí. Porque si no cojo porquería. ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! ¡Hijo de Putin! ¡No sé ni lo que digo! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿Sabéis qué? Voy a dejarlo aquí, capitulín. Y en el siguiente continuaremos. En el siguiente capítulo continuaremos. Espera dónde está el mazmorra. No sé cuánto quedará esta mazmorra. Estáis viendo que es enorme. Y no la acabo. Porque son dos en una, creo. Así que en el siguiente capítulo continuaremos con ella. Y bueno. ¡Ay! ¡Me han roto la petera! ¡La pechera me la han roto! Madre mía. Bueno, es que es lo nervioso que estoy. Ya lo sé lo que digo. Digo petera. En fin. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale un like, suscribiros y comentar. ¡Y cállate ya! Un saludo a ser buenos espíritus y... ¡Adiós! ¡Jol!